de un acontecimiento terrible. Tenemos el honor y el privilegio de contar con uno de los académicos, con uno de los analistas, con uno de los pensadores más lúcidos, más profundos y más originales de nuestro país. Cuando un tema me interesa y me provoca alguna confusión, siempre pienso que quiero saber qué dice Raúl Trejo del Arbre de esta materia, de este tema y a leerlo siempre, lo cual siempre hago con gran avidez porque estoy esperando sus columnas, sus libros menos frecuentes que sus columnas, siempre encuentro orientación, materia de reflexión, es un autor que siempre está muy bien documentado, que siempre explica con razonamientos muy sólidos sus planteamientos y siempre hace gala de lucidez. Es un enemigo de los lugares comunes, es un enemigo de esta manía de hablar por inercia, de hablar por hablar, de dejarse llevar por la corriente de moda o por la corriente mayoritaria. Entonces, cuando pensé que sería muy oportuno que exactamente en esta fecha se hablara sobre el movimiento de 1968, tuve en mente diversas opciones y al hacerme un análisis de quién sería el más idóneo, no tuve duda de que el más idóneo sería el doctor Raúl Trejo del Arbre. Como no quiero quitarle más tiempo en su exposición, que todos esperamos seguramente con avidez, no voy a leer su currículum, que ustedes pueden ver en el programa de mano que se les ha repartido, pero quiero una vez más decir que para el Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, para mí en lo personal es una gran alegría, es un honor y es un privilegio contar hoy con la participación del doctor Raúl Trejo del Arbre. Gracias, doctor Raúl Trejo del Arbre. Buenas tardes, muchas gracias. Antes de seguir, no sé si está el compañero que me ayudó a cargar la presentación aquí, si la harán por favor, porque tengo un pequeño problema técnico. Cuando el doctor Raúl Trejo me hizo favor de invitarme a esta conversación, con mi tradicional irresponsabilidad le dije que sí, tengo mucho que… gracias. Gracias. Igual voy comenzando. Muchas gracias. Un problema informático porque yo traigo varias versiones del mismo programa y hay que poner la que sea más compatible con el software que hay en esta máquina. Bueno, les decía que le he agradecido mucho a Luis de la Barrera la atención de invitarme a este asunto, del cual me causa mucho entusiasmo, pero también cierto conflicto a conversar con ustedes. El 68 es parte de la biografía de muchos de nosotros, es parte de una experiencia que hemos vivido, aunque no hubiéramos estado desfilando en las marchas de aquel movimiento, es parte del contexto con el que hemos crecido y a partir del cual hemos querido entender a México. permíteme. Gracias. 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 De tal suerte que el 68 es parte de la historia del país, es parte de nuestras biografías y es un episodio que ha sido narrado de muchas maneras, acudiendo sobre todo a la épica y a la tragedia del movimiento. Todos sabemos cómo acabó el 68, pero pocas veces se repara en lo que ocurrió en el transcurso de los meses, gracias, que precedieron a aquella fecha fatídica que todos recordamos en esta ocasión. Gracias. Voy a conversar con ustedes en cuatro apartados. En primer lugar voy a tratar de hacer una brevísima descripción de la fase más trágica, que es lo más conocido. Luego voy a insistir en que el 68 fue aparte de muchas cosas una fiesta, una fiesta y un momento de renovación cultural. Voy a hacer alguna referencia sobre su significado y sobre lo que nos deja este movimiento. Ya sabemos en qué acabó. Hace 50 años estaba ocurriendo un asesinato colectivo en la Plaza de las Tres Culturas en Tlaterolco. Desde los diarios del día siguiente, y aquí afuera hay una exposición de algunos de ellos, era evidente, aunque la prensa entonces no informaba con detalle que había ocurrido, que el país estaba ante una represión brutal, insisto en el término que vale la pena subrayar, una represión que ha sido calificada de muchas maneras, pero que sólo fue resultado de la intolerancia gubernamental, porque era una acción del gobierno en contra de un grupo de muchachos que estaban pugnando por libertades cívicas. Hoy en día, esa represión y esa noche triste del 2 de octubre fueron tan contundentes y tan devastadoras que casi todo el mundo cuando piensa en el 68, cuando piensa en el movimiento estudiantil, de inmediato piensa en el 2 de octubre y en la noche trágica de la Plaza de las Tres Culturas. Se le recuerda fundamentalmente por el crimen que perpetró el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz. Habría que decir que mucho más importante que el crimen, sin que esto le reste su gravedad al asesinato del 2 de octubre, fue el ánimo intrépido de los muchachos, la manera como se alzaron delante de un gobierno que ya se sabe autoritario, la manera como vencieron al miedo y el arrojo con el cual se mostraron, se levantaron delante de una persecución que era evidentemente ominosa. Los dirigentes del 68 fueron perseguidos, muchos de los militantes también. Estamos hablando de un México en el cual era un delito no solamente organizado una manifestación por una arteria importante, era un delito hacer mítines, repartir volantes, decir algo que discrepara con las versiones oficiales de la realidad política nacional. El movimiento del 68 había tenido fases de ascenso, particularmente la manifestación del 27 de agosto, que fue la marcha más tumultuaria, más concurrida y más jubilosa del movimiento. Luego empezó a descender en el número de participantes y para comienzos de octubre los dirigentes del 68 ya advertían que si no llegaban a un acuerdo, eso no iba a tener un resultado sencillo porque el temor suscitado por la intervención del ejército y la policía, el cansancio también hay que reconocerlo en las larguísimas asambleas y la fatiga que implicaba para estos muchachos enfrentarse no solamente al gobierno, también a sus familias en el seno de las cuales había miedo y a veces rechazo a lo que querían los estudiantes. Todo esto se conjugaba para que hubiera la intención de llegar a un acuerdo y de hecho lo estaban logrando en virtud de que la misma mañana del 2 de octubre había habido un encuentro entre representantes del Consejo Nacional de Huelga, tres de sus dirigentes y dos representantes del presidente de la República. ¿En qué quedaron? Quedaron de ver si al día siguiente, en otro sitio, esto ya no fue posible porque se interpuso la matanza que ocurriría unas cuantas horas después. Esto se debió a la intolerancia del gobierno, a la decisión que no puede haber partido sino de la oficina del presidente Gustavo Díaz Ordaz para en vez del diálogo responderle a los estudiantes con balazos aquella noche del 2 de octubre. El 2 de octubre hay un mitin en Tlatelolco, los estudiantes tenían tantas ganas de llegar a un acuerdo con el gobierno que en vez de una manifestación como lo habían anunciado, lo que hacen es un mitin en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco y exactamente hace 50 años a estas horas, un poquito más, quizá a las 6 de la tarde con 10 minutos, esto varía según los recuerdos de cada quien, como es bien sabido, el mitin se estaba desarrollando, los oradores hablaban a la multitud desde el edificio Chihuahua, que es el edificio que está de manera transversal delante de la Plaza de las Tres Culturas, habían hablado varios de ellos, había cierta inquietud porque sabían que estaban cercados por el ejército, por esto no era la primera vez que ocurren sus movilizaciones y de pronto a las 6 y 10 llega un helicóptero, se pasea por encima de esta Plaza de Tlatelolco y de ese helicóptero salen dos luces de bengala que fueron la señal para iniciar la inusitada violencia de esa noche del 2 de octubre. Estamos hablando de elementos del ejército mexicano que dispararon en contra de los estudiantes y de un grupo que nunca se ha identificado del todo, hay quien lo atribuye a miembros del ejército, hay quien dice que eran de otra corporación, como quiera que sea, era un grupo enviado por el mismo gobierno que se apostó en el edificio Chihuahua delante de la Plaza de las Tres Culturas y que disparó contra la multitud y por lo tanto también contra los soldados que estaban detrás de los asistentes al mitin. Esto suscita una enorme balacera, hay soldados y civiles que quedan heridos, hay muertos por supuesto y el ejército para defenderse, parapetado detrás de los manifestantes, dispara en contra de aquellos que les están aventando de balazos y la gente, miles de personas quedan en medio de este fuego cruzado. De haber sido una noche realmente terrible, no solamente por la cantidad de víctimas que hubo, sino por el hecho de saberse acorralados, muchos lograron correr y escapar, otros se quedaron encerrados dentro de la plaza acordonada por elementos de las corporaciones militar y policíacas. ¿Cuánta gente murió y cuánta gente fue víctima del 2 de octubre? Para decir un lugar común yo diría que fue víctima de la sociedad mexicana toda, pero ya en concreto hay mucha especulación al respecto porque fue tan oscura la información posterior al 2 de octubre, porque era tan imposible hacer un cómputo de víctimas, porque había tanto miedo, también hay que decirlo, que tardamos mucho tiempo en saber las dimensiones precisas de esta matanza, independientemente de cuyo número de víctimas lo más importante fue la cevicia, el encono con el cual el gobierno respondió a los estudiantes y a los universitarios y politécnicos que protagonizaron las marchas y las protestas anteriores a los primeros días de octubre. En aquella ocasión hubo un dato que circuló por todo el mundo. Un corresponsal del periódico británico The Guardian dijo, hubo 500 muertos. Parecía tan cruenta la matanza de entonces que hubo quien creyó esta cifra que se repitió durante mucho tiempo. Este mismo periodista dijo un mes después, fueron 350 o 300 y quedó así de en vivo. Y en el imaginario social ha quedado la idea de que hubo centenares de muertos aquella noche. Aunque hubiera sido uno o dos o tres, esto no le resta gravedad al asunto, pero la historia vale la pena que esté fincada en realidades y en suposiciones. Y hay cálculos mucho más recientes, por ejemplo, los que publica un antiguo militante del 68, Joel Ortega Juárez, que fue profesor de la Facultad de Economía, ahora es profesor en un CCH, que en un libro muy reciente que se llama Adiós al 68, recoge cifras de otros estudiosos y dice que con los datos comprobables que se han reunido en el transcurso de medio siglo, se puede decir que esa noche hubo 58 civiles y dos militares asesinados. Y que antes y después del 2 de octubre, en distintos momentos del movimiento estudiantil, había habido otras 27 víctimas de tal manera que se puede asegurar, según esta fuente de información, que habrían ocurrido 87 víctimas fatales más o menos en el transcurso del 68 mexicano. Había otra investigación también muy reciente de una investigadora que se dedica a rastrear en archivos mexicanos y estadounidenses, que se llama Susana Zavala, que ha dicho que fueron 78 muertos y 31 desaparecidos. Son cifras discutibles porque se contraponen a la idea de que se trató de centenares de muertos. Quiero insistir en una cosa, fueran cuantos fuesen, se trata de una matanza, dispuesta desde el gobierno en contra de un grupo numeroso de civiles fundamentalmente desarmados, a lo mejor había quien traía una pistolita o algo así, hay quien lo asegura, pero la gente que iba desarmada a un mitin pacífico para protestar y exigir demandas que veremos en un momento. Aparte hubo centenares heridos, no hay una contabilización clara, a los hospitales de la Ciudad de México llegaron policías a recoger expedientes, a quedarse con las pocas fotografías que había, de tal manera que no hay una contabilidad del número de heridos, pero se ha podido establecer que hubo quizá dos mil trescientos sesenta detenidos. El ejército cargó por docenas en camiones militares con asistentes al mitin en la Plaza de las Esculturas, casi todos fueron llevados al campo militar número uno, algunos permanecieron ahí unos cuantos días, algunos fueron sujetos a procesos judiciales, sesenta y ocho personas, casi todas estudiantes o profesores, pero también había entre ellos gente que iba caminando por ahí, había un albañil que salió por el pan, iba a una panadería y se metió a la, cuando oyó que hay un mitin y quedó encarcelado por varios años. Hay muchos casos de este tipo. Entre los que recibieron sentencias, hubo quienes recibieron penas solamente de tres años, algunos de hasta diecisiete años, ninguno de ellos llegó a purgarla por completo, casi todos fueron liberados en el transcurso de 1971, la mayor parte en marzo, algunos en enero, otros más en diciembre. Estamos hablando de varias docenas de personas, casi todos jóvenes, estos sesenta y ocho personas procesadas, casi todos estudiantes universitarios o politécnicos, que tuvieron que pasar casi tres años de su vida en la prisión de Lecumberri, simplemente por haber participado como militantes o como dirigentes de una protesta social. Así se castigaba a la disidencia política y al desafío que significó para el gobierno de aquel entonces la protesta y las peticiones de los estudiantes del sesenta y ocho. Los procesos en contra de estos mexicanos fueron notoriamente ilegales, están publicados. Ellos los publicaron. En 1971 apareció un libro como de ochocientas páginas que reúne los expedientes de las audiencias, de las acusaciones ministeriales, de los testimonios en contra de estas ochenta y tanto personas, y realmente es, no diré increíble, es escandalosa la banalidad de los argumentos que utilizaban los jueces para sentenciar a estos jóvenes, casi todos estudiantes o profesores. En esta foto ven ustedes detrás de las rejas a Raúl Álvarez Garín, que era dirigente de los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional. En el centro está Gilberto Guevara Niebla, que era dirigente de la Facultad de Ciencias y que hasta hace poco tiempo fue comisionado del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Y en el otro extremo está Eduardo Valle Espinosa, que era dirigente de la Facultad de Economía y que murió igual que Raúl Álvarez hace algunos años. Esta fue una matanza y este fue un desenlace trágico propiciados por una expresa clarísima decisión del gobierno. ¿Por qué el presidente Gustavo Díaz Ordaz y en estos días se están difundiendo o incluso estrenando películas, series de televisión, aparecen libros y hasta novelas, con esta pregunta esencial, ¿por qué el presidente Gustavo Díaz Ordaz se decidió por reprimir al movimiento en vez de lograr y aceptar una solución negociada? Bueno, pues muy posiblemente porque él supuso que en este movimiento había un desafío a algo que él apreciaba mucho, que era la autoridad y el principio de autoridad en el cual suponía a Sordaz que se fincaba su gobierno. No tenía la convicción de que su gobierno estaba apuntalado en una elección democrática, como hoy ocurre con nuestros gobernantes, no estaba persuadido de tener el consenso de la sociedad, simplemente quiso creer que la protesta de los estudiantes lo agraviaba a él, cuando lo que había ocurrido era absolutamente lo contrario. Cuando tenían, cuando desplegaban algunas municiones por las calles, los estudiantes de 68 fueron golpeados literalmente, fueron encarcelados antes del 2 de octubre, fueron perseguidos por las calles, sus escuelas, en algún momento la ciudad universitaria y en otras instalaciones de Politécnico Nacional, fueron ocupadas por el Ejército, todos los días, entre el 26 de julio y el 1 de octubre de 68, a los estudiantes que se expresaban en las calles, ya sea en enormes marchas o en pequeñas brigadas tratando de difundir sus verdades ante la población, todos los días hubo hechos de violencia en contra de ellos. La del 2 de octubre fue la última fase, el último episodio de esta cadena de agravios cotidianos que se manifestaban en contra de ellos por parte de la fuerza pública. Miren el rostro de estos muchachos. Traten de imaginar la edad que tienen, son jovencísimos, no estaban en las facultades universitarias, algunos de ellos, algunos de ellos todavía cargan con su cuaderno de la escuela, iban saliendo de sus escuelas, ni siquiera se puede asegurar que hubieran participado en alguna protesta y aunque lo hubieran hecho, eso no tenía por qué ser un delito, y los metían a la cárcel por ser jóvenes, por estar cerca de los reclamos ante el gobierno, por querer ser libres. Estos eran los presos que iban llenando las cárceles en el transcurso del verano aquel de 68, muchos de ellos salieron en poco tiempo, esto no exculpa a quienes los encarcelaron de esta manera. ¿Y por qué se manifestaban? Ha sido comentadísimo el pliego petitorio de seis puntos, del cual hay que decir antes que nada, que llama la atención por su sencillez, por su concreción y por su elementalidad. Hoy en día, en las últimas décadas, nos hemos acostumbrado a que cuando hay un movimiento estudiantil en cualquiera de nuestras universidades públicas, estos movimientos piden muchas reivindicaciones para los propios estudiantes, y a veces piden demandas notoriamente exageradas y a veces ilusorias. Para evitar esto, los dirigentes del 68 fueron muy atinados y fue una decisión previa al pliego petitorio, dijeron, vamos a levantar un pliego de demandas que sintetice la ira ante el agravio que han recibido los muchachos en las calles, que no consista en una sábana de peticiones inalcanzables y que sea suficientemente concreto para que todo el mundo la pueda entender comenzando por el gobierno. Y este fue el pliego de los seis puntos del 68. ¿Y qué es lo que querían? La demanda más política, que era la primera libertad a los presos políticos, comenzaron pidiendo libertad para sus propios compañeros, para muchachos como estos de la foto que acabamos de ver, que habían sido aprendidos en los últimos días de julio y los primeros de agosto, y luego complementaron esta demanda diciendo que, ya que querían que no hubiera presos políticos en las cárceles, esa petición se extendía para beneficiar a los presos que estaban encarcerados por participar en movimientos sindicales, particularmente los ferrocarrileros, que estaban en prisión desde la Semana Santa de 1959, Demetrio Vallejo, Valentín Campa y otros más, eran los presos políticos más notorios. Querían en segundo lugar los estudiantes que así protestaban, destitución de dos jefes policíacos, Luis Cueto Ramírez y Luis Mendolea Cerecero, que eran jefes de la policía de la Ciudad de México, y de los granaderos que eran acusados de encabezar las golpizas contra los estudiantes. Querían que desapareciera el cuerpo de granaderos, que todos conocemos, son estos policías especialmente pertrechados, que son utilizados a veces para reprimir manifestaciones. Querían en cuarto lugar que fueran derogados el artículo 145 y el 145 bis del Código Penal, que era el artículo que establecía el delito por el cual habían sido encarceradas muchas personas por motivos políticos, y que era el delito, así se llamaba, de disolución social. ¿Qué tiene que hacer alguien para disolver a la sociedad? Es un concepto de por sí extravagante. Eso estaba penado, y por eso estaban encarcerados docenas de personas, particularmente en Lecumberri. Querían que las familias de los muertos que ya se habían producido hasta entonces, y de los heridos fueran indemnizadas, querían deslindes de responsabilidades, que el gobierno dijera de qué había tenido culpa, porque entre otras cosas, le habían derribado con un disparo de bazooka la puerta de la preparatoria 1 y 3, funcionaba para dos escuelas que estaban en el centro de la Ciudad de México, y había una serie de estropicios, los estudiantes dijeron que el gobierno diga de qué tuvo la culpa. Bueno, no son demandas especialmente extravagantes. Se podrían haber ido solucionando, quizá no todas. De hecho, como les dije hace un rato, parecía que había un principio de solución, pero al final el gobierno se decidió por no resolver, sino descalificar y desaparecer a este movimiento que no cuestionaba la legalidad del Estado, que no planteaba cambios sustanciales, aunque llegaran a las calles gritando que demos revolución, como estaba de modo de plantear en ese momento, sobre todo porque había en el mundo varios movimientos estudiantiles que sí se habían planteado cambios drásticos en Francia y en Estados Unidos, en Alemania y en otros sitios. Los estudiantes mexicanos, lo único que querían, ni siquiera pedían algo para sus universidades, lo único que querían era que se cumpliera con algunos requisitos de legalidad de las leyes que ya teníamos en México y esto es lo que no quiso resolver el presidente Gustavo Díaz Ordaz. Hay que decir, porque a veces esto se olvida cuando uno habla de 68 o trata de recordarlo, que los estudiantes organizados representaban un segmento activo, quizá con una conciencia política muy reciente, pero no eran toda la sociedad mexicana. La sociedad mexicana era profundamente conservadora en ese entonces y muchos sectores en esta sociedad mexicana, incluyendo, lo dije hace un momento, a veces las familias de algunos de estos muchachos estaban en contra del movimiento. No es verdad que en 68 se despertó y se levantó y se alzó en contra del gobierno la sociedad mexicana toda. Sí lo hicieron sectores más organizados, más con una cultura cívica mucho más desarrollada, pero había segmentos que compartieron la versión del gobierno que sugería que la movilización de los estudiantes no era sino resultado de una conjura comunista venida desde el exterior. Los estudiantes se organizaron y esto fue algo de lo más importante, lograron en muy poco tiempo crear una organización y eso es lo que es importante que fíjense ustedes en la Universidad Nacional desde 68 no ha habido una sola organización estable de estudiantes. Hemos tenido movimientos estudiantiles, el CEU, en dos o tres momentos, incluso las movilizaciones más recientes en contra de la violencia, pero nunca desde hace 50 años en la Universidad Nacional ha habido una agrupación estable de estudiantes. Ellos lo hicieron con mucha rapidez con dos elementos aglutinadores que le daban pues eficacia a sus discusiones por muy tortosas que fueran y a sus movilizaciones. Por un lado tenían un Consejo Nacional de Huelga que era la cúpula del Movimiento integrado por varios centenares de representantes primero solo de la UNAM luego de otras escuelas que se reunían todo el tiempo y discutían mucho pero este Consejo Nacional de Huelga está apuntalado en centenares de brigadas millares de brigadas integradas por media docena a veces por poco más estudiantes que recorrieron la Ciudad de México que se arriesgaban subiéndose los camiones a pedir dinero en botes que habilitaban para ello a repartir volantes que imprimían de manera muy rudimentaria en unas máquinas de reproducción tengo que explicar todo esto por los más jóvenes que se llamaban mimeógrafos hacer mítines repartir propaganda pintar una barda era un delito y por hacer esas por cumplir con esos derechos cívicos tan elementales algunos eran pues padecían represalias los estudiantes en 68 cometieron el pecado si se le puede decir así de proponerle al gobierno que dialogara las seis demandas que mencioné hace un momento eran planteadas con la petición con la exigencia para que hubiera un diálogo público quizá de la distancia podemos decir que ese era un despropósito de los estudiantes ningún movimiento cuando llega a negociar con la autoridad de la cual es contraparte dialoga todo en público siempre hay acercamientos más discretos hay reuniones fuera de los reflectores porque siempre hay detalles de los acuerdos que se van a construir que tienen que ser platicados con toda confianza y luego ya se formalizan de manera entonces y pública en 68 se mitificó la indispensabilidad del diálogo del diálogo público en parte porque había tanta pero tanta desconfianza hacia el gobierno que todo lo hacía en la opacidad que no publicaba sus decisiones que no se sabía cómo actuaba y que nunca ofrecía razones suficientes que los estudiantes dijeron si van a dialogar con nosotros que sea en público bueno esto lo rechazó tajantemente el gobierno del presidente de Sordas porque no solamente era extravagante la demanda de dialogar en público sino por algo más elemental este gobierno no quería reconocer interlocutores en la sociedad era un gobierno no solo el diálogo de Sordas todos los que le presidieron desde 1929 que estaba fincado en la autoridad exclusiva de un presidencialismo monolítico y los presidentes monolíticos no dialogan dan indicaciones para que se cumplan paso a un segundo momento en esta conversación completamente diferente les he procurado brindar en esta narración unos cuantos chispazos del de la cara ominosa pero también heroica del 68 ominosa la represión heroica la actitud de los muchachos que con mucho valor se mantienen hasta que viene el golpe del 2 de octubre ¿cómo es que estos jóvenes fundamentalmente de clase media pues que no habían tenido una experiencia política significativa la gran mayoría de ellos de pronto se dejan llevar por el entusiasmo del movimiento se organizan en las calles se manifiestan y se comprometen con esta lucha cívica ¿qué había detrás de eso para que quisieran salir del mutismo en el cual habían permanecido ellos todas sus vidas y sus antecesores durante varias generaciones en 1968 asistimos a una señal de vitalidad política en un movimiento en las calles pero también en sus escuelas en muchos otros sitios que no obstante la imagen de tragedia que hoy tenemos del 68 era un movimiento muy alegre muy vital muy juguetón salían con mucho gusto los muchachos a las calles se sabían libres pudiendo manifestarse era era un un enorme motivo de jolgorio practicar esta suerte de hazaña cívica entre otras cosas porque en 68 no solamente en ese año los jóvenes mexicanos estaban experimentando un momento de transición social y cultural que afectó y que enriqueció sus maneras de ver al mundo y de ver la vida y de gozar la vida y de hacer su vida muy pocos años antes había llegado a México la píldora anticonceptiva esto hoy a los y las jóvenes que me escuchan les parece de lo más banal pero imagínense la vida era realmente terrible sin píldora anticonceptiva las muchachas pudieron hacer uso de su cuerpo como les diera la gana y los muchachos pudieron tener menos motivo de angustias sin lugar a dudas gracias a ese medida a ese producto farmacéutico esto de veras en el mundo y México no fue la excepción motivó una revolución en la moral de las personas no porque decidieran cambiar sus visiones de la vida sino porque entendieron que tenían mucha más libertad y junto con esto el uso de prendas de vestir distintivas de su juventud la minifalda que nos puede parecer maravillosa o no según el punto de vista de cada quien pero que muchas jóvenes empezaban a usar porque les daba la gana pero también porque usarla implicaba una ruptura con las costumbres de sus familias y era un símbolo un signo de identidad de las jóvenes de aquel entonces el cabello largo en los muchachos los jeans que empiezan a vestir los jóvenes son manifestaciones que pueden parecer solamente epidérmicas pero que forman parte de la conformación de una identidad y de una cultura distinta de los jóvenes que rechazan a sus mayores con estas expresiones y que son a su vez rechazados por los adultos y por gran parte de la sociedad en la prensa de aquella época se pueden encontrar docenas de textos en contra del cabello largo en contra de la minifalda no se diga en contra de la píldora y sobre todo textos que sugieren que los jóvenes por el solo hecho de serlos están en el camino de la perdición porque ser joven piensan algunos es sinónimo de ser pendenciero vago y drogadicto todas las revistas mexicanas yo diría que sin excepción tienen textos con esta moralidad conservadorcísima según la vemos hoy pero que era parte del contexto con el cual estaban rompiendo los muchachos en aquellos años en 1968 como ustedes saben se celebrarían los Juegos Olímpicos los 19 Juegos Olímpicos que iban a comenzar el 12 de octubre antes de eso y con motivo de este evento deportivo el gobierno mexicano organizó lo que llamó la Olimpiada Cultural que se sumó a la apertura cultural que ya había en México particularmente en el Distrito Federal que ahora ya cambió de nombre en donde de pronto a partir del mes de enero de 68 empieza a haber centenares de opciones de esparcimiento y de contemplación a veces cultural que antes no había en la Ciudad de México gracias a la Olimpiada Cultural pero también al desarrollo que estaban teniendo distintas expresiones artísticas los muchachos y en general la sociedad mexicana del 68 pero los jóvenes eran los que más aprovechaban este tipo de opciones culturales de pronto tuvieron por ejemplo en la carterera teatral obras como las que si se alcanza a ver si verdad el que no soy yo aquí las que se se empiezan a a presentar en teatro en distintas zonas de la Ciudad de México El Rey se Muere de Yonesco Eugín Yonesco este dramaturgo famosísimo vino a México estuvo presente en el estreno de esta obra en el teatro Jiménez Rueda fue todo un acontecimiento había una obra de Beltor Breck El alma buena de Sichuan el mayor general hablará de Teogonía una obra de que dijo José Estrada que luego sería director de cine muy conocido El día del juicio de Rafael Solana que era un dramaturgo más conservador Hello Dolly que poca gente sabe que es una obra de Thornton Wilder ahora le están poniendo justamente con otro elenco completamente diferente Los Zorros de Linnian Hellman que era una autora muy ligada a los escritores perseguidos por el macartismo pocos avisantes en Estados Unidos incluso cosas tan hoy curiosas como Marat Sade que es una obra de Peter Weiss una obra que habla de la libertad inspirada en la historia francesa protagonizada por Angélica María a la que luego conocimos como cantante hoy la conocen como abuelita esta que la foto es Angélica María vestida de Carlota Corday en esta obra donde parece que su mejor virtud no era la actuación pero fue muy llamativa su presencia son unos cuantos vistazos a la cultura de 68 espectáculo la gente de 68 podía si pagaba y no era muy costoso ver el valet de Praga el circo ruso de Moscú el jazz con Tino Contreras en la Casa de la Paz el valet de los cinco continentes en cine en los años 60 y todavía en los 70 era frecuente que los mexicanos no viéramos a tiempo las películas que se estrenaban en otros países porque entre la revisión que implicaba la censura y la tardanza de las compañías distribuidoras a veces tardábamos 3, 4 o 5 años en ver las películas más recientes pero en 68 distintas circunstancias se conjugan para que llegue una enorme cantidad de películas como decirlo por lo menos interesantes Bella de Día de Luis Buñuel con la hermosísima Caterine Deneuve que ustedes ven aquí en la fotografía La Batalla de Argel se había estrenado en enero una película sobre la guerra en Argelia entre franceses y argelinos de Giro Ponte Corvo Blue Up que es una una película difícil inspirada en una historia de Cortázar de Antonioni también con Caterine Deneuve en el en el cine Regis que estaba en el hotel que luego cayó con el terremoto del 85 en Nueva Juárez se le inaugura el cine Regis como cine de arte y la primera película que estrenan en julio del 68 es Repulsión de Roman Polanski había una reseña de cine cada año y en 68 no obstante los acontecimientos que ya conocemos se hizo en Acapulco en noviembre y algunas de esas películas se exhibieron antes en la Ciudad de México películas como Laura del Lobo del Surco Inmar Berman Verano Caprichoso del director checo Jiri Menzel Te amo, te amo de Francesa Alain Resne Bonnie and Clyde que es sensacional de Arthur Penn de dos de una pareja de bandidos justicieros de bandidos estadounidenses con Faye Donahue Patsy Mi Amor que era hubo tres películas mexicanas en esa reseña Patsy Mi Amor con Ophelia Medina de Manuel Michel sobre un cuento de Gabriel García Márquez Los Recuerdos del Porvenir de Arturo Riften y una película hecha en México por un cineasta artista un loco de origen chileno que se llama porque todavía vive en Francia ahora Alejandro Jodorowsky que se llamaba Fando y Lis era una película tan extravagante tan heterodoxa que rompía tanto con tantos moldes culturales y morales que cuando se exhibió en noviembre en 68 en Acapulco causó una escandalera de varios minutos y dicen que por eso la reseña cinematográfica dejó de realizarse 20 años por temor a otras películas que fueran inquietantes pero fíjense que interesante el gobierno mexicano seleccionó para llevar a Acapulco esta película y otras más que eran películas que rescataban la discusión el espíritu internacional de renovación política que circulaba de muchas maneras los jóvenes de 68 oían música de rock esto no es una novedad en ese año en la Ciudad de México había tres estaciones en AM la FM casi no existía había una o dos nada más tres estaciones en AM que transmitían en inglés esto da la idea de lo importante que era en la formación cultural de esos muchachos la música que llegaba y la cantidad de opciones que tenían para escucharlas en la Pantera Radio 590 en Radio Capital en el 1260 de AM y en Radio Éxitos que estaba juntito a Radio UNAM bueno junto a la XLA y luego venía Radio UNAM en el 790 de AM y que escuchaban esos muchachos a partir de las listas de melodías más escuchadas que publicaban algunas revistas un colega de la Universidad de la Ciudad de México que se llama Fernando Mejía Barquera compiló el Hit Parade del 68 los jóvenes cuando escuchaban música en inglés en México escuchaban cosas como las siguientes Hey Jude de los Beatles People Got To Be Free de los Rascals Sunshine Of Your Love y White Room del grupo Cream Mrs. Robinson que fue el tema de una película con Dustin Hoffman esta canción sensacional de Simon de Garfunkel Hello I Love You de los Doors Dance To The Music de Sly y la Familia Stone Born To Be Wild con el Stephen Wolf aquellos días fueron los días Those Were The Days de Mary Hopkin una muchacha británica en fin de los Beatles y otras y otras más esta era parte del imaginario cultural lo que eran los muchachos y cuando querían ir a escuchar música podían acudir a cafés cantantes pues cafés cantantes eran espacios eso se tocaba música se ofrecía café dicen que vendían otras cosas no he encontrado testimonios duros que lo aseguren pero eran lugares que fueron tan cuestionados que fueron clausurados todos dos años antes en 1966 y para 68 fueron abiertos una veintena de cafés cantantes como aquellos cuyos nombres tienen ustedes en la pantalla el ruser el chamonix el sótano el chafarero el pavo pavo el milet etcétera etcétera en la foto está un lugar que se va a Chapó Melón que estaba en en la calle Moliere en Polanco junto al pasaje a un lado del cine Ariel o en Ejército Nacional no estoy seguro es que había dos cines ahí esta relación la la hizo un biólogo roquero que era un tipo sensacional que se llamaba Manuel Martínez Peláez ¿lo conociste? que murió hace pocos años y que aparte de ser biólogo y funcionario universitario fue profesor en SSH hacía este tipo de recuento de la historia del rock mexicano en televisión la televisión nunca ha sido para los jóvenes y mucho menos en México pero en la televisión del 68 y en esos años había programas como discoteca Orfeo Nagogo con música muy comercial pero que oían los jóvenes con grupos como los Rocking Devils los Hooligans los hermanos Carrión los Flamers los Belmonts que era un programa muy curioso los viernes a las 8 de la noche en el Canal 2 no había televisión a color o la gran mayoría de la televisión aún no era color estaba empezando apenas esa transición y era un programa muy curioso porque mientras tocaban muy serios y con corbata de moño los músicos hay unas muchachas que se subían en unas tarimas o en unas jaulas pero no encontré fotos de los muchachos en jaulas para atravesar a ustedes y se contoneaban de manera muy sicalíptica entre lo que había en 68 había una intensa industria editorial ese año se publica el diario del Che Guevara el Che Guevara este personaje también mitificado y cuestionable pero muy heroico también había muerto en la Sierra de Bolivia un año antes en el 67 se descubre el diario que llevaba en su recorrido por aquel país y en México lo da a conocer primero la revista Sucesos lo publica completito luego se publica en partes en la revista siempre pero la edición definitiva es esta que tiene su portada esta foto mítica y famosísima de un fotógrafo llamado Corda Alberto Corda que le tomó en Cuba después del triunfo de la revolución del diario del Che Guevara que en México edita siglo XXI en nuestro país la primera edición tenía 10 mil ejemplares hoy un libro que edite 3 mil ya es una cosa llamativa cada vez se editaba 10 mil ejemplares se editó siglo XXI y costaba 30 pesos cada ejemplar aquel año entre muchos otros se editan libros en historia de leer como el oficio de escritor que era una colección de entrevistas con los escritores internacionales Faulkner Hemingway Dos Pasos Serra Pound Henry Miller etcétera y se edita un libro importantísimo en la literatura latinoamericana difícil de leer Paradísimo Paradiso de José Lezama Lima cuya edición fue cuidada por dos muchachos uno se llamaba Julio Cortázar y el otro se llamaba Carlos Monsiváis son los editores de esta versión de Paradiso había muchos editoriales que habían surgido en nuestro tiempo era un editorial de temas económicos y sociales publicaba libros como México riqueza y miseria de Alonso Aguilar y Fernando Carmona una biografía de Robén Jaramillo que era el dirigente campesino asesinado en Morelos por el gobierno presidente de Azordaz seis años antes en 62 siglo 21 que había nacido muy pocos años antes tenía una línea editorial muy completa de libros políticos por ejemplo un diario un libro sobre el padre Camilo Torres que era un sacerdote que se metió a la guerrilla en Colombia una colección de textos políticos de Ho Chi Minh el dirigente de la revolución vietnamita o un libro sobre los hippies cuyo subtítulo le da idea del sesgo político que había en este volumen se llamaba expresión de una crisis le escribió Margaret Randall que era una escritora estadounidense que vivía en México Joaquín Mortiz era una editorial muy prolífica en esos años y aparte del libro de literatura que ahorita veremos algunos ejemplos Joaquín Mortiz edita en 1968 en México un libro que sería una suerte de biblia política de los movimientos estudiantiles en distintos lugares del mundo de un filósofo de origen alemán que ya vivía en California Herbert Marcuse el hombre unidimensional cuyo subtítulo era un ensayo sobre la ideología de la sociedad industrial fue traducido por un escritor mexicano de mucho rigor Juan García Ponce este libro tan solo en 68 agotó tres ediciones quiero explicar por qué me digo todas estas cosas quiero insistir en que algo nuevo estaba pasando en la sociedad mexicana para que un libro no es fácil este libro de Marcuse es complicado todo libro de todo filósofo alemán es difícil y especialmente cuando se trata de explicar asuntos de coyuntura a partir de conceptos que son un tanto crípticos tres ediciones compradas por lectores mexicanos Joaquín Morticia además editaba entre otros muchos títulos tan solo en 68 el segundo libro de José Agustín que había publicado en 1966 su famosísimo de perfil que fue junto con Gazapo de Gustavo Sainz fueron los dos libros que inauguraron la oleada de escritores mexicanos con nuevos temas que rompen con tradición de la literatura mexicana de la revolución se publica Inventando Cuestroño que son pequeños cuentos de José Agustín la poesía completa hasta entonces de Fraing Huerta en un librito importantísimo que es su compilación y aparte un libro de Marco Antonio de Montes de Oca otro de Salvador de Elizondo etcétera etcétera los juegos de Rere Vélez Favila se ha editado el año anterior y aparece una segunda edición en julio del 68 este es un libro muy antisolemne fue el primer libro de Vélez Favila René murió hace uno o dos años él fue profesor de la UAM Xochimilco y su primer libro era tan crítico con el establismo literario que nadie lo quiso publicar acabó publicando el condenado de su familia y fue todo un éxito porque criticaba a los escritores ya conocidos y a las mafias culturales que había en aquella época editorial diógenes aparece un año antes y en 68 convoca a un concurso de novela muy curioso un concurso la editorial publica seis libros de escritores jovencísimos y dice vamos a pedir que los lectores de los libros desprendan un taloncito que viene en el libro lo manden por correo lo pongan en un sobre con una estampilla antes había unos papelitos que se llamaban estampillas postales que uno iba a comprar el correo lo mojaba lo metían unos aparatos que se llamaban buzones no había internet y llegaban mágicamente su destino la gente votó por correo para elegir dentro de seis novelas todas estas seis novelas narraban vicisitudes de jóvenes con quejas con groserías con palabrotas con mucho sexo con algo de droga bueno una de estas se llamaba de Margarita Dalton larga sinfonía en D ¿por qué? larga sinfonía en D hacia alusión al LSD que consumían unos muchachos que estaban en París muchachos mexicanos y les pasan cosas muy graciosas bueno el concurso lo ganó la novela de Orlando Ortiz que se llamaba en caso de duda había varias de quizá la más conocida es sin embargo la de Parvini de García Saldaña Pasto Verde que era una novela rarísima dificilísima con un lenguaje lleno de juegos de palabras y de imprecaciones y fue entre otras cosas conocida porque García Saldaña murió se suicidó tres años después después de publicar un segundo libro que se llamó El Rey Criollo y se hizo una serie de mitos y leyendas sobre su trayectoria y su personalidad había mucha circulación de literatura y creación literaria incluso había suplementos culturales y ya no tenemos suplementos como esos el de la revista Siempre que había aparecido en 1962 dirigido por Fernando Benítez otra historia de suplemento que no me detengo a relatar aquí en 68 va ofreciendo sus lectores materiales para que estén al día en materia acerca de los movimientos estudiantiles en Francia Estados Unidos Alemania y otros sitios y poco a poco siguen con el tema pero ya ocupándose del movimiento mexicano y publican varios números especiales que reseñan qué pasa en el mundo con el pensamiento crítico que suele ser un pensamiento de izquierda a propósito de la sociedad industrial y la crisis del capitalismo y el papel de los jóvenes menciono este suplemento porque a diferencia de la gran mayoría de la prensa mexicana había allí documentos de calidad y un espacio de libertad con tanta dignidad y tanta valentía que después de la matanza del 2 de octubre del 68 ya dijimos lo que pasó y ya saben lo que pasó vino un larguísimo periodo de persecución y temor no solamente aprendieron en la plaza de las tres culturas a los estudiantes y sus dirigentes durante muchos días la policía estuvo aprendiendo escritores periodistas gente simpatizantes del movimiento y en ese contexto en el sufrimiento de siempre dos semanas después del 2 de octubre se publica una editorial de Fernando Benítez que es el escritor que tiene a su cargo este suplemento y Benítez decía lo que aparece en la pantalla los libros del Consejo Nacional de Huelga fueron desnudados y vejados cosa que no se hace ni con los peores criminales los soldados les cortaron el pelo a los estudiantes los golpearon los humillaron mil quinientas personas fueron indiscriminadamente hacinadas en cárceles y campos militares mientras los enfermeros de las cruces jugándose la vida recogían decenas de heridos y no menos de cuarenta muertos los de las siguientes miles de familiares angustiados llegaron a las procuradurías a las cárceles a los campos militares preguntando por la suerte de sus parientes desaparecidos terminaba este largo texto que escribió Fernando Benítez que se publicó en el suplemento de siempre con fecha 23 de octubre pero realmente estaba en los puestos de periódicos desde el jueves 17 granujas y espías se han disfrazado de locos de jueces y verdugos porque había una campaña en la prensa en contra de los estudiantes la acumulación de hechos ignominosos se hace insoportable nadie ha perdonado a nadie a la hora de la venganza nadie ha reconocido que el movimiento estudiantil con todos sus errores ha supuesto nuestra única posibilidad de verdadera renovación en cuarenta años la única fuerza capaz de modificar la teoría esclerosis del PRI de los líderes corruptos la injusticia del reparto de la riqueza pública la situación trágica de los campesinos y los indios mexicanos ahora ante el país se abren dos únicos caminos una nueva represión y quizá por ello mismo el reino absoluto del terror y la destrucción de todo lo ganado duramente en estos años o bien la reconstrucción integral de nuestra vida política y de nuestra enseñanza superior eso escribió Benítez y lo publicó y hay que reconocerlo el director de la revista siempre José Páquez Yergo en una época de clarísima y alevosa persecución en contra de la prensa lo que no hicieron en ese número de siempre del suplemento fue publicar fotografía de movimiento estudiantil publican esta foto de una representación de una representación artística de un ballet no sé cuál era como una alegoría porque no pueden publicar fotos de los muchachos muertos o de los heridos o de las víctimas de la represión en siempre aparecen a la siguiente semana y con eso se dejan de ocupar del tema estudiantil este poema de Octavio Paz que fue muy cérebre porque lo mandó Paz cuando no renunció cuando es destituido como embajador en la India él había protestado por la represión de Tlaterolco y escribe este poema que se llama México Limpiada en el 68 con una alusión directísima a lo que había ocurrido en la noche triste de Tlaterolco ustedes ven el texto de Paz en la pantalla el movimiento estudiantil no fue un parteaguas histórico la historia de México no se organiza antes y después del 68 por una razón muy elemental después del 68 las cosas no cambiaron al día siguiente y al mes siguiente y al año siguiente y la década que siguió gran parte de ella estuvieron marcados por el miedo a la organización por la imposibilidad para manifestarse con plena libertad por el temor a expresarse en los medios de comunicación por la inacción de la sociedad porque el golpe del 2 de octubre había sido tan pero tan alevoso y contundente que mucha gente tenía miedo no dije que el suplemento de siempre lo dirigía Benítez y el jefe de redacción era Carlos Monsiváis bueno Monsiváis se va del país no lo meten a la cárcel nadie le dice que se vaya él entiende que se tiene que ir y se va a Londres durante dos años porque tenía indicios de que no podía quedarse en México y como este hay muchos casos la actividad social entre los políticos abre un largo paréntesis y cuando empezaba a recuperarse cuando salen de la cárcel en 1971 los principales dirigentes estudiantiles algunos de ellos forman parte de la organización de una manifestación en 1971 para el 10 de junio y son reprimidos como ustedes ven hay una película reciente Roma de Cuarón que se va a exhibir apenas está ganando en todos los festivales entre otras cosas es un relato del 10 de junio es una película hermosísima por lo demás en 68 los estudiantes se politizaron y compartieron la convicción de que valía la pena rescatar a las anquilosadas instituciones políticas del país fue un movimiento de clase media no es cierto que en 68 hubo una alianza obrero-campesino-estudiantil como decían los lemas en los volantes y las manifestaciones los campesinos estaban muy lejos y los obreros urbanos pues no se interesaban salvo contadísimas excepciones en colaborar con los estudiantes hubo grupos de izquierda había núcleos organizados en el Consejo Nacional de Huelga pero de cerca de 200 miembros del Consejo Nacional de Huelga no más de 20 eran miembros de partidos políticos especialmente quizá 30 del Partido Comunista Mexicano fue un movimiento en donde había gente que formaba filas en agrupaciones políticas específicas y la gran mayoría eran estudiantes sin filación política fue un movimiento entre otras muchas cosas en donde despertaron las mujeres no es que estuvieran dormidas es que no las dejaban salir de sus casas y las muchachas estudiantes tuvieron con el cobijo del movimiento confianza para manifestarse para expresarse para vestirse como les diera la gana para dejar de ir a sus casas en las noches con el pretexto que era muy buen pretexto de que estaban haciendo guardias en las escuelas en huelga y tuvieron una participación intensísima y valientísima en los mítines en las calles en las manifestaciones callejeras hablando como oradoras como en esta manifestación en este mítin el 27 de agosto en el Zócalo había una inquietud muy extendida por la democracia sino en la sociedad que era fuertemente conservadora como dije hace un momento este titular del heraldo de México que era un periódico muy de derechas representa un estado de ánimo muy extendido en la sociedad cuando los acababan de reprimir en vez de decir el ejército golpea hoy tantos muertos una cosa más descriptiva el encabezado de un periódico de la Ciudad de México dice energía contra los alborotadores así se le estificaba en segmentos amplios de la sociedad a los estudiantes mexicanos y esta sociedad por mucho que les pesara a estos estudiantes movilizados o que habían sido reprimidos tenía como principal interés celebrar y presenciar los Juegos Olímpicos que eran una fiesta deportiva eran un evento político eran una suerte de brinco mexicano a la modernidad internacional pero también de revalidación del Estado mexicano quizá por la cercanía de los Juegos Olímpicos el presidente de la Sorda no admitió que siguieran las protestas y sin lugar a duda los estudiantes de entonces se sorprendían cuando veían después de la matanza del 2 de octubre con qué tranquilidad y con qué regocijo los mexicanos muchos de ellos miraban y asistían a los Juegos Olímpicos ayer en un suplemento justo ayer en el diario La Crónica Gerardo Estrada profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y que era miembro del Consejo Nacional de Huelga Gerardo redactó con otro dirigente más Roberto Escudero el último documento del 68 ya en diciembre el manifesto 2 de octubre Gerardo dice cuando le pregunta ¿y qué te duele del 68? dice lo que nos dolió nos dolió el 2 de octubre claro pero de alguna manera para mí en lo personal lo más doloroso fue el 12 de octubre el día que se inauguraron los Juegos Olímpicos en el estadio por cierto de la Universitaria cuando empiezan las Olimpiadas y nos enfrentamos a la indiferencia de la sociedad mexicana pues sí es que era un movimiento muy vistoso en las calles y aislado de gran parte de la sociedad no obstante ese aislamiento hoy en día y aunque hay muchos detalles que no conocemos de cómo se fraguaron decisiones importantes en 68 hoy en día queda claro qué fue lo que pasó y entre otras muchas cosas se puede reconocer que gracias al 68 se fue renovando el pensamiento mexicano el pensamiento político el pensamiento intelectual la idea que tenemos del país no hablo sólo de los académicos y los escritores sino de la manera como la sociedad mexicana piensa de sí misma y reconoce al resto del mundo fue por eso y con esto termino un movimiento victorioso a los estudiantes los derrotaron el 2 de octubre hoy a estas horas que muchos de ellos están o los que sobreviven están en un en el Zócalo se puede decir que tienen un movimiento victorioso porque influyó en cambios importantes en la sociedad mexicana estos cambios no los logró el 68 no se puede decir que los sindicatos democráticos de los años 70 que la reforma política del 76 que la limpieza y confiabilidad electoral y en los años 90 y en este siglo que hemos tenido se deben al movimiento estudiantil el movimiento influyó su herencia ha sido otra quizá más un espíritu que cambios específicos posiblemente estos cambios hubieran ocurrido de todos modos no lo sabemos pero sí sabemos que en cada uno de ellos hubo antiguos participantes del movimiento desde el 68 que conservaron una suerte de ánimo dual durante toda su vida por un lado sabían que el Estado mexicano había sido capaz de golpearlos de una manera brutal y por otro estaban persuadidos y los que sobreviven los siguen estando de que la democracia se construye paso a paso durante muchos años y ellos saben que de una u otra manera han sido parte de esta democratización a eso yo le llamo el espíritu del 68 el 68 no es propiedad de nadie pero sin esa generación quizá la historia mexicana hubiera sido diferente quizá el lema que mejor resume la lección y la experiencia y el mérito del 68 es este que aparece aquí el 13 de septiembre después de la larga manifestación que llegó hasta el Zócalo Miguel Eduardo Valle Espinoza subió a un camión era dirigente de economía y dijo una arenga en donde más o menos con esas palabras decía que lo que ellos habían aprendido durante esas jornadas era algo que nunca se les iba a olvidar que habían aprendido a ser libres y que esa experiencia iba a ser para siempre parte de su biografía porque decía Valle Espinoza la libertad nunca se olvida vale la pena acordarnos de unos cuantos de sus dirigentes muchos ya murieron Raúl Álvarez Garín ahí lo ven de jovencito declarando ante el Ministerio Público y muchas décadas después hasta poco antes de que murió hace unos cuantos años era dirigente del Instituto Politécnico Nacional era un líder duro hermético áspero y con una extraordinaria capacidad para suscitar simpatía entre las personas este es el búho Eduardo Valle que fue dirigente de la Facultad de Economía él murió hace más años tuvo una carrera pública con muchas vicisitudes y una gran honestidad Roberto Escudero era dirigente en la Facultad de Filosofía y Letras él murió hace un poquito más de dos años en un accidente doméstico de lo más terrible y estúpido Roberto era muy amigo amiguísimo de José Revueltas y él ayudó a compilar ayudó muchos de los trabajos de este fundamental y muy discutible escritor novelista y pensador Escudero mismo tiene sus propios trabajos nuestro querido Luis González de Alba que junto con Escudero era dirigente en la Facultad de Filosofía y Letras y que murió por decisión propia hace exactamente dos años el 2 de octubre del 2016 poco después unos cuantos días después del 2 de octubre se publicó y con esto termino un texto de José Alvarado en la revista Siempre que hacía referencia mencionando a una a muchas o a todas las víctimas del 2 de octubre entre las víctimas del 2 de octubre en Tlatelolco estuvo una muchacha cuyo nombre fue conocido en la prensa de aquella época porque se mencionó en los periódicos su caso que era una jovencita que acababa de entrar a la universidad y que era edecán de los Juegos Olímpicos los Juegos Olímpicos contrataban estudiantes para atender a los turistas a los atletas que venían de otros lados esta muchacha muy hermosa hablaba varios idiomas era edecán se llamaba se llamaba María Regina Teucher y su fotografía se publicó en la prensa después de que la habían asesinado me interesa detenerme en el texto de José Alvarado que es emblemático de lo que desde entonces se pudo pensar de estos estudiantes había belleza y luz en las almas de esos muchachos muertos querían hacer de México la morada de la justicia y la verdad soñaron una hermosa república libre de la miseria y el engaño pretendieron la libertad el pan y el alfabeto para los seres suprimidos y olvidados y fueron enemigos de los ojos tristes en los niños la frustración en los adolescentes y el desencanto de los viejos acaso en algunos de ellos había la semilla de un sabio de un maestro de un artista de un ingeniero un médico ahora son sólo fisiologías interrumpidas dentro de pieles ultrajadas su caída nos hiere a todos y deja una horrible cicatriz en la vida mexicana y terminaba este hermoso y valiente texto de José Alvarado que años atrás había sido rector en la Universidad de Nuevo León el escritor y cronista entre otras publicaciones en la revista siempre terminaba diciendo lo siguiente no son ciertamente páginas de gloria las cefitas de esa noche pero no podrán ser olvidadas nunca por quienes jóvenes hoy harán mañana la crónica de estos días nefastos entonces tal vez será realidad el sueño de los muchachos muertos de esa bella muchacha estudiante de primer año de medicina y el decán de la olimpiada caída ante las balas con los ojos inmóviles y el silencio de sus labios que hablaban cuatro idiomas algún día una lámpara votiva se levantará en la plaza de las tres culturas en memoria de todos ellos otros jóvenes la conservarán encendida muchas gracias para quien no supiera nada del 68 si es que hay alguien que no que pudiera no haber sabido nada haber escuchado esta magnífica conferencia le da un panorama muy muy completo a pesar de que un movimiento que duró varios meses y que ha tenido tantos análisis tantos relatos en el breve lapso de lo que dura esta conferencia hemos escuchado no solamente un panorama muy muy completo sino un análisis muy lúcido como corresponde siempre como se lo decía al principio en la presentación de Raúl a a las características de gran pensador de de Raúl es el es el relato de los hechos que es el análisis que como en todos los que él hace siempre siempre se aprende y siempre es inevitable que uno se vea sumido en en la reflexión profunda Raúl ¿quieres contar algunas preguntas? ¿Llegaron? lo que tú quieras gracias bueno las voy leyendo y comentando ¿quién está cierto de que los cadáveres de los estudiantes los llevaron al campo militar número uno? es cierto al parecer no tantos como decía en aquel momento los recuentos que es a partir de los cadáveres localizados pero también de listas de personas que nunca aparecieron llevaron gente muerta y gente que estuvo en prisión hay relatos muy muy patéticos de dirigentes de entonces como Luis González de Alba que ya mencioné como Gilberto Guadalajara Niebra que en distintos libros narran cómo fueron llevados al campo militar fueron mantenidos en condiciones muy terribles y fueron torturados todo esto está perfectamente documentado dadas las problemáticas que se presentan ahora entre ellas el no tener un auténtico Estado de Derecho las mismas internas en la UNAM las múltiples desapariciones forzadas que tan cerca estamos de un 68 contemporáneo tomando en cuenta la sentencia y la intolerancia de los gobernadores yo creo que tenemos Estado de Derecho insuficientemente aplicado pero si tenemos un marco legal y a diferencia de lo que sirvió hace 50 años y les diría por la experiencia que me tocó muy poquito después a diferencia de lo que era la universidad del país en los 70 hoy se puede decir se puede opinar se puede manifestar vaya hoy tenemos las redes digitales cualquiera en Twitter puede decir implicaciones contra cualquier personaje público y no pasa nada hoy las cosas son diferentes no por decisión graciosa del Estado esto se lo ganó la sociedad nos falta mucho por solidificar el Estado de Derecho y para que se aplique plenamente en todo el país es absolutamente inaceptable que se mantenga una aplicación de la justicia tan insuficiente como la que tenemos y que haya decisiones tan controvertibles como las que vemos todos los días en los periódicos no me detengo en esto pero yo diría que si hay un cambio y no veo condiciones espero sinceramente que no las haya para que se repitiera un 68 hay dos lecciones entre otras que vale la pena tener en cuenta en 68 había una sociedad que empezaba a organizarse y no la dejaron hoy tenemos una sociedad ya organizada pese a quien le pese en 68 había un gobierno profundamente autoritario que se desentendió de lo que quería esa sociedad bueno ahora tenemos que encargarnos de que el gobierno el gobierno que siga igual que hemos querido hacerlo durante los gobiernos recientes no ceda a las tentaciones del autoritarismo no se deje llevar por impulsos que lleven a desatender las inquietudes de la sociedad creo que la mejor manera de evitar no otro 68 es evitar cualquier retroceso porque si el presidente de Azor dos años después aceptó su responsabilidad no fue juzgado por genocidio bueno lo aceptó desde el 68 mismo en su informe de gobierno el 1 de septiembre antes del 2 de octubre y reiteró un año después que él era el responsable pues no fue juzgado por genocidio por dos razones primero porque no había jueces capaces de recibir esta demanda aunque hubo quienes lo intentaron abogados independientes quisieron promover algunos intentos y en segundo lugar porque el genocidio es una categoría jurídica que no necesariamente se configuró el genocidio y si no que me corrige el doctor de la barrera que es quien sabe de estas cosas es el exterminio intencional de un sector de la población eso no ocurrió en 68 ocurrió un atentado enorme contra los derechos humanos ocurrió un asesinato contra docenas de personas pero no se configuraba la figura de genocidio este fue me parece a mí el error de quienes luego quisieron enjuiciar a otros gobernantes eligiendo la figura de genocidio porque esa no prescribe en la legislación mexicana y otras que si eran más aplicables ya habían prescrito cuando ya iniciado este siglo se quiso enjuiciar sobre todo a quien vivía que era el expresidente el exministro de gobernación de los 60 Luis Echeverría ¿qué diferencias o similitudes hay entre la intervención del ejército del 68 al actuar en la bora de seguridad pública? pues yo diría que una búsqueda elemental aunque a algunos nos guste ver al ejército en las calles ni en los campos en 68 el ejército fue utilizado en algunos casos para reprimir estudiantes y hay que decir que el ejército también fue atacado en Tlateroco el 2 de octubre hoy en día el ejército es usado para perseguir delincuentes en la mayor parte de los casos no justifico exceso del ejército como algunos que han sido documentados pero tampoco puedo decir que sea el mismo papel el que desempeña hoy en día y dice esta pregunta también la desaparición de los 43 normalistas atribuir al ejército puede ser considerada como una represión vivida en el 68 nos faltan muchas explicaciones sobre el asunto de Ayotzinapa con las que yo conozco no encuentro elementos para poder afirmar que fue culpa del ejército quizá hubo negligencia quizá se enteraron y pudieron haber evitado la desaparición de los jóvenes pero no se puede atribuir esa desaparición a los elementos de las zonas militares de la zona militar cercana a estos acontecimientos hubo agentes del estado sí policías municipales pero hasta donde se ha habido no no miembros del ejército mexicano cuáles son puntos ideológicos quizá más importados que usted considera diferencian a los jóvenes de la generación del 68 y la actual vale la pena hacer una precisión cuando hablamos de la generación del 68 estamos hablando de los jóvenes movilizados de los enterados de los que estaban en las instituciones de educación superior de los que iban a las manifestaciones de los que tenían fuentes de información adicionales a los medios de comunicación que había en aquel entonces había muchos otros jóvenes que son de esa generación pero no compartieron esa conciencia cívica y ese ánimo participativo en esos meses yo creo esos jóvenes tuvieron un ejercicio de la libertad al que no estaban acostumbrados y tuvieron esperanza hoy en día creo que muchos jóvenes tienen posibilidad de ejercer como quieran su libertad y que bueno nuestro trabajo nos ha costado y en muchos casos no tienen ilusiones no hay un horizonte de vida suficientemente satisfactorio para muchos de ellos y creo que es una de las grandes tragedias nacionales mucho más allá pero a veces también con los jóvenes universitarios o el bachillerato hay muchos muchachos mexicanos que no saben cuál va a ser su futuro en los años 60 durante un tiempo más hubo una idea más clara del futuro que tenía la gente había más estabilidad económica también había mucha más dificultad para cambiar de estrato social para progresar en esa muy estratificada sociedad mexicana era otra la situación ¿cree usted que la fiscalía creada en la sección de Vicente Fox y su fiscal Ignacio Carrillo no realizaron una buena indagatoria? pues en parte lo dije me parece que quisieron enjuiciar por la vía más fácil en términos legales y acabaron haciendo un enjuiciamiento fundamentalmente político con todo y que fue muy importante para rescatar documentos mantener viva la denuncia en contra de quienes habían sido culpables y pues acumular experiencia que hoy quizás está siendo utilizada en todas estas conmemoraciones hay algo que no dije creo que muy importante el énfasis intenso que está poniendo la Universidad Nacional Autónoma de México para recordar con eventos con arte con cultura pero también con el rescate de archivos y muchos documentos las jornadas de hace 50 años son las preguntas que tengo gracias Raúl muchas gracias los esperamos mañana en la en la conferencia cuando las mujeres trabajan de la doctora Cristina Herrera muchas gracias por su asistencia buenas tardes gracias muchas gracias gracias por venir fíjate fíjate que ponía chau chau